hola bienvenidas a mi canal bienvenida a todas esas mamas que van a empezar a crear estas hermosas flores con sus niñas ahora voy a enseñarles cómo pueden crear en su propia casa fácil sin ningún tipo de problema estos moldes para crear estas hermosas flores lo primero que les dije era tener el papel para empezar a crear estos moldes yo les tengo una idea lógico siempre es bueno tener los moldes pero es algo que se puede crear no es nada difícil entonces vamos a empezar con el primer paso si tienes una regla en la casa podemos lo primero que vamos a hacer es coger una hoja una simple hoja y la vamos a doblar a la mitad luego que tengamos la hoja doblada a la mitad vamos a marcar la parte de abajo para tener una idea del pétalo que vamos a crear con la regla marcamos del 1 del 1 al 6 por tener un ejemplo para hacer el molde grande para que hacemos un puntico en la medida número puntico en los 6 centímetros para empezar a cortar nuestra fue basado en esta parte que marcamos vamos a hacer el pétalo grande vamos a cortar triangular como abarcando toda la hoja cuando estemos a mitad ya de la hoja vamos a comenzar a moldear hacia adentro ven vamos a moldear hacia adentro haciendo tipo un corazón haciendo un tipo de corazón y luego que estemos llegando a un centímetro vamos a subir nuestra tijera y vamos a cortar hacia arriba luego lo vamos a hacer bien cortico para que tengan una idea ven algo así pero este sería un uno de los tipos de molde vamos a crear otro para que tengan otra idea ponemos así la hojita vamos cortando triangular hacia arriba acuérdense empezamos a cortar hacia adentro como haciendo un corazón y luego cortamos hacia arriba así haciéndole ese piquito a la hoja para que esa hoja ese piquito sea el que le va a dar el molde a la hoja ven así bien fácil nada complicado este sería el pétalo grande para la flor luego que tengamos este pétalo que es el pétalo grande vamos a crear uno como este pero más pequeño es decir volvemos a coger la hojita pueden usar hasta este como de base ve lo pueden colocar y pueden trazar el mismo pétalo vamos a trazar ya ese pétalo que cortamos ve cogen otro papel y vamos a trazar con un lápiz este pétalo que cortamos este sería el molde del pétalo que cortamos si bien puede ver tiene la forma de un pétalo no es correctamente como el que debería ser pero es algo que poquito a poco lo van a ir mejorando entonces volvemos a cortar pero en este caso vamos a cortar por dentro de la medida para hacer el próximo pétalo más pequeño y miren qué fácil un poquito simplemente ven dónde está la línea les enseño aquí cortaría así muy pequeña la diferencia ven entonces vamos a cortar por dentro cuando lleguemos a donde usted cree que es la mitad de ese pétalo vamos a empezar a hacer nuestro corazón hacia adentro y luego que estemos llegando cortamos hacia arriba ven como queda queda parecido al hicimos anterior pero un poco va a quedar un poco más pequeño ven este es el número 2 ven la diferencia ven la diferencia voy a hacérselo con otro color el otro que sería más el que les tiene quedando acá se pueden hacer de 10 o de 12 10 y 8 o se puede hacer de 6 4 8 medidas dependiendo lo que quieran trabajar ahora le voy a hacer uno un poco más pequeño para que tengan una idea cómo van creando esta colección de tamaños cogemos otra hoja hacemos otro corte un poco más pequeño igual cuando ya llegamos al tamaño que creemos vamos a hacer el corte de corazón y luego cortamos hacia arriba ven que hermoso queda este pétalo es algo bien sencillo bien hermoso que pueden hacerlo se lo voy a colocar acá para que vean ya cómo viene cayendo este pétalo más pequeño si se dan cuenta aquí hay 2 luego pueden crear otro más pequeño ya con este mismo que crearon ven hacen otro más pequeño y es bien sencillo voy a coger este otro papel que es más oscuro para que tengan una idea vamos a hacer lo mismo ya tenemos este molde creado lo ponemos acá así vamos a trazar para que vean cómo podemos hacer este mismo pétalo pero más pequeño lo trazamos luego que lo tracemos que ya lo tengamos trazado aquí en el papel vamos a recortar por dentro del pétalo para hacerlo mucho más pequeño y así vamos creando nuestra pater la idea es de que vayamos siguiendo un orden de cada vez se vea la diferencia entre uno y otro entonces cortamos la parte de abajo no es necesariamente hacerla muy pequeña porque igual la cortamos y pegamos pero bueno para que tengan una idea pueden ir reduciendo pulgadas que no es mucha la diferencia bueno cortamos cuando ya vemos que estamos en el centro del pétalo que cortamos vamos a empezar a crear como les dije el corazón hacia adentro y luego mordíamos hacia arriba ven miren con que fácil que sencillo creamos este molde si ven aquí les mostré dos colores para que vean la diferencia miren que sencillo creamos este serían los tamaños para la flor pequeña de hecho se puede hacer un pétalo todavía un poco más pequeño para este tipo de flor ya depende de lo que las personas quieran trabajar si bien se ven se dan cuenta no importa el ancho porque igual ahí lo vamos a trabajar simplemente si se dan cuenta son como uno o dos pulgadas la diferencia de cada pétalo si se ve aquí se lo muestro también realmente cuando usted logra hacer el primer molde va a realizar los otros moldes bien fácil sin ningún tipo de problema si se dan cuenta si unimos todos solamente con haber creado uno miren qué fácil creamos uno dos tres cuatro nos faltaría uno más grande o uno más pequeño dependiendo del tamaño que querramos ser la flor entonces quiero que repitan este paso poco a poco para que puedan crear esta base para crear las flores voy a hacerle otro más para que vean pequeño como quedaría para que ya tengan el molde completo muy importante guiarse por el primero si hacen el grande a partir del grande ve trazamos la hoja a la mitad en este caso voy a hacer uno más pequeño entonces qué haríamos cogemos nuestro molde más pequeño lo ponemos en la hoja lo trazamos luego que lo tengamos ya trazado como en los anteriores ven aquí está trazado este solamente necesitan la mitad este lado no necesita vamos a cortar por dentro recuerden la parte de abajo se mantiene igual no hay necesidad de hacerla más grande ni más pequeña simplemente cuando veamos solamente una un inch más pequeño cuando ya veamos que estamos aquí en este espacio donde sabemos que es la mitad del molde vamos a empezar a crear nuestro corazón como les digo hacia adentro y luego en la puntica salimos hacia afuera ve solamente una puntica y miren qué hermoso queda este molde más pequeño cuando lo ponemos con el que trazamos miren la diferencia es bien sencillo es algo que pueden hacer esto sería los pétalos perfecto para una flor pequeña estos dos luego si le incrementamos el siguiente sería un poco más grande y sería ya una flor mediana se puede usar como una flor mediana ya usando estos otros moldes ya sería la flor grande ven que fácil que sencillo pueden crear estas estas estos moldes para crear las flores es algo bien sencillo espero que muchas puedan comenzar con estas creaciones y luego que tengamos estos moldes bien sencillo si se dan cuenta no es nada complicado para la señora maría también que está haciendo estos trabajos para ayudar a su mami aquí está este molde que es lo más fácil que te puedo hacer llegar esta información para que puedas empezar a crear estas hermosas flores ahora voy a hacerles entonces aquí